Probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos del internet Espero que todo esté muy bien, muy chido, muy bonito con ustedes Yo soy el indestructible 007 Pseudo Geek en Twitter, Pagafantas Certificado Me gusta llegar tarde a los mames, memes y demás cosas importantes dentro del internet No puede faltar el desmadre con el E3 Y aquí estoy para brindar esas opiniones innecesarias Y la neta, no mame encima, pendejo, espero otro año Muchos decían por ahí que el E3 ya era un evento que estaba muriendo Comenzando a perder esa relevancia que tenía hace 10 años Y es que la verdad tienen razón Las filtraciones hoy en día son aún más importantes El internet ha cambiado la manera de ver las cosas Y como que se va perdiendo esa capacidad de sorpresa Todo lo que se tenía preparado para el evento como que ya no genera esa emoción Y los desarrolladores más importantes prefieren presentar todo lo que han hecho Durante sus propios eventos Ya que de esa manera tienen un control un poco más estricto Con respecto a lo que se muestra, se dice y se oye Gracias Nintendo por brindarnos los Nintendo Direct Y este va a ser, este es, este será el OviCast número 3 Dedicado al E3 Oigan, ¿verdad que este E3 estuvo aburrido? Como que la pandemia lo afectó demasiado Es decir, ¿ya habíamos tenido un E3 en pandemias? Eh, pero creo que lo estábamos esperando un poquito más En comparación a este que ahora es directamente digital Gracias y debido por culpa de la pandemia Y está bien, creo De hecho, yo estaba a punto de dejarlo pasar Ni siquiera estaba tan interesado con respecto a lo que Pues nos podría mostrar Y es que o una de dos o estoy muerto por dentro O ya no se sintió esa emoción Que antes se podía como que sentir O como que se podía oler esa semana de L3 Hasta con un mes antes estaba súper emocionado Por querer ver qué es lo que van a presentar Y ahora, pues, sinceramente a mí me valió madre Pero, pues, el mame es el mame Y creo que la verdad es que no se esperaba mucho En algunas conferencias, como por ejemplo la de Ubisoft Que no tenía nada interesante que mostrar Salvo lo que ya se había visto previamente La única novedad, creo yo, fue la presentación del juego de Avatar No soy fan de esa franquicia No me llamó mucho la atención cuando salió la primera vez Creo que fue un magnífico uso de las gafas 3D Y el 3D aplicado al cine Eso sí, no se duda Pero la película es mala Y sinceramente se me hizo estúpida Pero, bueno, pensamos que Ubisoft es bastante bueno Con respecto a lo que son mundos abiertos Al parecer el juego de Avatar va a ser un mundo abierto Ya sabemos de lo que es capaz Y ahí tenemos los Far Cry Ahí tenemos los Wildlands Ahí tenemos los Watch Dogs Los Assassin's Creed Ubisoft tiene mucho de dónde cortar Con respecto a sus mecánicas Y pues, como bien sabemos Al final va a copiar lo mejor de cada mundo Ubisoft se copia las mecánicas Eso lo sabemos muy bien La única duda que tengo con Avatar Frontiers of Pandora O las fronteras de Pandora Es si tienen una carta abierta Con respecto al control creativo Como bien sabemos Esta historia O bueno, el mundo de Avatar Está o ha sido creado por James Cameron Y él debe de tener sus propias notas Con respecto al mundo que ha creado Así que no sé si va a tener un rol Como director creativo Cosa que no creo Por lo que me imagino que Ubisoft Va a tener una carta abierta Dentro de la creación de este mundo Lo que sea Sinceramente no me interesa tanto ¿Alguien sabe cuándo va a salir La siguiente parte De lo que sería Avatar? Dicen que faltan 5 Y pues yo creo que le falta edad Al señor como para Poder sacar todo eso Una de las grandes sorpresas Fue también Mario Conejos Porque a mí nunca jamás en la vida Me llamó la atención ese juego Bueno, los diseños Sí estaban padres Sinceramente no pensé Que fuese a regresar Con una segunda parte Pero qué chingón Que al parecer Si hay gente que lo compró O no Porque no me imagino No me explico De qué otra manera Podríamos ver Una segunda parte Del Mario Conejos Oigan, sí Por cierto Rocksmith regresa En su forma plus El plus Un juego social Para aprender guitarra Como que se me hace Que llega un poquito tarde Quizás si hubiese llegado Unos dos años antes No habría tanto problema Pagar una suscripción Agarrar tu guitarra Ponerse a practicar Y pues Que toda la comunidad Te ayude Sin necesidad De salir de casa A esas alturas Yo sí les recomendaría Mejor Pagarte unas clases de guitarra Y listo Te evitas De la pena De andar pagando Una suscripción A un juego social Que tal vez Ni siquiera llega a funcionar Así es cierto Rainbow Six Rainbow 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 Six Extraction Una iteración De los juegos Rainbow Y pues nada Ahora va a ser El desmadre Jugador contra entorno Vas a estar En un grupo Con tres personas Bueno Con dos amigos Y entrarás A partir de la madre A los enemigos Que van a ser Controlados Por la inteligencia artificial Quien sabe Si a la comunidad Le haya gustado Este cambio Sinceramente Se veía O se ve más interesante El anterior juego Que es ahí En donde si te partías La madre Con otros jugadores Y eso fue todo Lo interesante Que pues nos mostró Ubisoft Está también Far Cry 6 Pero creo que se Dijo demasiado Me empezó a caer mal De tanto que anunciaron Ese maldito juego Y ahora es el turno De Xbox Y aquí viene Mi opinión tardía Se anunciaron juegos Que muchos estaban esperando Como Halo Infinite Surpresas Como Starfield Perdone Aste mi Pronunciación El Forza Horizon 5 Que se ve que va a ser Una maldita maravilla De Outer Worlds 2 El cual causó Un poco de decepción Porque mucha gente Lo esperaba Que llegase a Playstation 5 Lástima Pero lo verdaderamente Importante Aquí Fue ver que Game Pass Está cobrando Bastante fuerza Y eso se está Convirtiendo En un gran acierto Para Microsoft Al final Tu solamente Tienes que pagar Una suscripción Que puede ser De 230 pesos Mensuales Por el servicio Ultimate La cual te dará Acceso a los juegos De PC Y consola Además de Xbox Live Si lo prefieres Puedes pagar 150 pesos Mensuales Por alguna De las dos Plataformas Lo importante Aquí es que La librería de juegos Dentro del catálogo De Game Pass Nunca va a dejar De crecer Y por una parte Creo que está Muy padre Este servicio Aunque sinceramente No me termina De convencer No tengo problema Para pagar De manera mensual Una suscripción Y poder jugar Lo que yo quiera Por una cierta Cantidad de tiempo Lo que no me gustaría Es que otras compañías Comiencen a copiar Ese tipo de servicio Como ya lo está Haciendo Ubisoft O por ejemplo ¿Se acuerdan De Google Stadia? Un servicio mensual Que te permite jugar Sin necesidad De descargas Creo que ya está Muerto ¿Verdad? También es el caso De Playstation Now Que viene siendo Un servicio De streaming De videojuegos Lo mismo Que con Stadia Y también tenemos EA Play Que igual sería Un servicio De renta De videojuegos Lo interesante De este servicio Es que es un extra Que viene agregado Al servicio De Game Pass Como se pueden dar cuenta Cada una de las compañías Desea una rebanada De ese pastel Casi casi lo mismo Que ha pasado Con Netflix Y otros servicios De streaming Uy y olvidaba La beta De Luna Un servicio De Amazon Que igual sería Streaming De videojuegos Te ofrece juegos Con una suscripción mensual Y también está La opción De comprar O suscribirte A canales Como por ejemplo El canal de Ubisoft Plus El cual obviamente Tendría un costo adicional Por eso es que les digo Que no me termina De gustar Este nuevo modelo De negocios Estoy hecho a la antigua Me gusta pagar Por el plástico El disco La sensación De poder introducirlo En mi console Y jugar cuando yo quiera Sin la necesidad De tener que preocuparme Por haber pagado El mes De Game Pass O Playstation Now O cualquier servicio De su preferencia No he podido Encontrar Un argumento Lo bastante Sólido Como para poder Estar En contra Del servicio De renta De videojuegos O streaming De videojuegos Como modelo De negocios No me gusta Pero tenemos El caso de Netflix Y los demás servicios No es lo mismo Disfrutar De una película De una hora y media A disfrutar De un videojuego De más de 23 O 25 horas De duración Y mucho menos Si se trata De un videojuego Con multijugador Battlefield por ejemplo O el futuro Halo Infinite Si ya de por si Pagamos una suscripción Para poder jugar En línea No parece que Tengamos problemas Para disfrutar De una librería De juegos Que crece enormemente Y pagar De manera mensual Centrándonos En las bondades De Game Pass Y las opciones Que tendrá El usuario A futuro Al final Vas a tener Que decidir En qué es Lo que te conviene Más Pagar por la versión Digital Slash Física De Halo Infinite Y pagar por tu año De Xbox Live Gold Ojo Aquí estoy hablando De los usuarios De consola O pagar una suscripción Mensual Lo que sea Que se ajuste Tu bolsillo Y qué bueno Que se tenga Esa opción Quizás Algunos Como a mí No les guste Pero es un Modelo de negocios Que muchas empresas Van a querer Implementar Cuando vean Que Xbox Ha tenido Bastante éxito Si es que lo tienen Recordemos Que apenas Están empezando Y de qué manera Lo más criticado Es la compra De estudios Para poder Tener exclusivas Jejeje Ahora si van A tener exclusivas Jajajaja Además de la creación De nuevas IPs En el futuro El golpe Lo criticable Fue que Algunos juegos Ya no van a llegar A Playstation 5 Y obviamente Eso va a generar Bastante descontento Al final Esto es una guerra Una guerra Por exclusivas Por tener El mejor contenido Y ofrecer A sus usuarios Opciones Con un precio justo Quien ingenuamente Diga que La guerra de consolas No existe Créame que Está completamente Equivocado Ese horrible Modelo de negocios Va a cambiar La manera En la que Consumimos videojuegos Y las empresas Van a luchar De manera encarnizada Por ofrecer Esas mejores opciones Para que no nos Vayamos con la competencia Va a estar culero Que hayamos podido Jugar la primera parte De X juegos Super importante En Playstation 5 Y que Para poder Disfrutar De esa segunda parte Necesitemos De un Xbox O sea Wey Tu amigo pudiente Con dinero Con las dos consolas Pues pa que te metes Al desmadre ¿No? Aquí el problema Somos nosotros Los pobres Que vamos a tener Que decidir Entre un Playstation 4 O un Xbox Y en donde Están los mejores juegos Obviamente En Playstation Ni pedo Xbox ganó el E3 Y quizás también Nuestras carteras También me hace falta Hablar de Nintendo Porque Playstation No mostró nada De hecho Playstation Solamente mostró Previamente Gameplay De lo que sería Horizon Zero Dawn No, espera Se llama Horizon Forbidden 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 Y la verdad Es que se ve Que es una Maldita maravilla Oh, ya quiero jugarlo Y al parecer Está preparando Un Playstation Direct O algo así El caso es que Está preparando algo Para poder mostrarlo En algún momento De este año Creo Y por último Con Nintendo Pues no presentó Nada relevante Porque no soy fan De Nintendo Jejejeje Así que Lo chido Creo yo Fue que Ahora si ya presentaron Algo de Zelda Breath of the Wild 2 Creo Algo así Y pues Ya, ¿no? Nada de Bayonetta Por cierto Les valió madre Bayonetta Ah, y también La gente se empezó A pelear por El anuncio De lo que sería Metroid Al parecer Los viejos jugadores De Nintendo Que aman La saga de Metroid Esperaban Un Metroid 2D Mientras que Los nuevos jugadores De Nintendo Que no tienen Ni perra idea De lo que es Metroid Pues se preguntan ¿Por qué? Y al parecer La gente también Se empezó a pelear Porque hay quienes Dicen que hay mejores Metroidvanias Que Metroid Y... Ay... Eso sí duele mucho Y pues yo no sé A mí ni me gustan Esas madres Como ya les había dicho Pero sí es gracioso A ver que se peleen La neta Ja, 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 ja Y ahora que estamos En eso Recomiéndeme Sus mejores Metroidvania Baratos Que no sean De 60 dólares Así como nos quiere Vender Ese nuevo Metroid La horrible Gran N Y eso es todo Por hoy No creo que haya Algo más De lo que se pueda hablar Con respecto A las demás compañías No quiero alargar Este video Podcast Además de que Algunas otras compañías No presentaron algo Que me interesase Por completo Y al final Sería hablar por hablar Sin saber Como todo Buen Twittero Y eso es todo Espero que les haya gustado Este pequeño video Con un resumen Y mis opiniones Innecesarias Con respecto A lo que fue El E3 De este año Bastante tarde ¿No?